El IBEX 35 ha encadenado las dos primeras jornadas del año con importantes subidas y este martes se ha situado a un paso de cerrar en los 9.500 puntos tras subir un 0,81%. El selectivo español ha marcado un máximo intradía en los 9.552 puntos pero en el tramo final de la jornada ha ido perdiendo impulso. El IBEX 35 ha aumentado sus ganancias en la apertura de Wall Street ya que sus principales índices subían de media un 1% en la primera jornada bursátil de 2017. Sin embargo, al cierre del mercado europeo las subidas eran más moderadas. De vuelta al mercado español, Viscofan ha sido quien ha liderado las ganancias en el IBEX 35 con un avance de casi el 5% y es que la compañía es una de las más beneficiadas por la fortaleza del dólar en el mercado y es que este martes el euro ha vuelto a marcar un mínimo de 14 años en el cambio frente a la moneda estadounidense y se acerca cada vez más a la paridad. Banco Popular ha continuado con las subidas y este martes ha cerrado con un avance de casi el 3% en línea con lo que ha hecho el sector bancario español. La Navidad está llegando a su fin en casi todos los países por lo que las referencias macroeconómicas están volviendo a ser publicadas. Así, este martes hemos conocido el desempleo en Alemania que ha caído más de lo que se esperaba y se ha situado en mínimos de 1990. También se ha conocido la inflación del país germano que se ha situado en el 1,7% máximos de más de tres años. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.